Hola, buenos días. Hoy te quiero presentar mi altar de Los Ángeles. Este es mi altar de San Miguel Arcángel. Como puedes ver, lo tenemos aquí en el centro, con sus respectivas velas encendidas, sus flores. Rodeado de algunos ángeles guardianes. A mí me gusta tenerlo en varios modelos que me han regalado. Por aquí arriba lo tenemos en otra forma, pero mi ángel favorito es este. Porque este es el altar de San Miguel Arcángel. Te voy a mostrar de qué está compuesto mi altar. En este lado tengo dos velas blancas, bendiciendo los amuletos de Los Ángelitos de la Guardia y de San Miguel Arcángel. Estos son los amuletos que se llevarán las personas a su casa, que llevarán en sus bolsillos. Aquí tengo las fortalezas, custodiadas por un ángel guardián. Estas son las fortalezas, están enredadas en cristales de cuarzo, transparentes, para energizarlas. Aquí arriba. También tengo los escudos de San Miguel Arcángel. En este lugar vienen muchas personas a hacer peticiones y a orar. Esta bandejita que tengo aquí es de las moneditas, que son como amuletos que las personas se llevan para la buena suerte, se las llevan para protección. A veces las personas necesitan salud. En estas moneditas están grabados el nombre del ángel. Está el ángel Uriel, Rafael, Gabriel y el ángel Miguel. Todas estas amuletos y talismanes y las fortalezas de San Miguel Arcángel y de los ángeles guardianes y los arcángeles permanecen aquí todos los días y reciben las oraciones y los agradecimientos de las personas que vienen a orar a este pequeño altar. En esta cajita que custodia el arcángel Miguel, tengo todos los nombres de las personas que llegaron esta semana a pedir una fortaleza porque necesitan protección del arcángel Miguel. Todas son guardadas aquí por una semana recibiendo la gracia divina del arcángel Miguel y el poder de la oración de todas las personas que venimos aquí todos los días. Este es un lugar sagrado, este es un lugar muy bonito donde solamente venimos a hablar con el arcángel Miguel. Muchas personas les gusta orar y tienen una oración que les he enseñado. Y ellos vienen y hacen su oración una vez a la semana. Pero este es el lugar que he designado como el lugar sagrado donde se sientan las personas que vienen a mi oficina a hablar con San Miguel Arcángel. Bienvenido a mi altar. ¡Gracias!